Esto de alguna manera es vivir lo que vivía a mis 15 años, ahora con 34, que es el mismo linchamiento social que vivía a los 15, los vivo ahora a los 34, nada más que con el aditamento de cámaras, filmándolo y transmitiéndolo. Suárez señala que la ley es para que puedan tener educación y obtener un trabajo fuera del mercado del sexo, ya que el 90% de los transexuales nunca ha terminado la secundaria, que tengan acceso a la salud para evitar los fallecimientos de aquellos que buscan tener pechos femeninos y se inyectan silicona líquida. La propuesta beneficiaría de forma directa a unas 900 de un total de 3.000 personas trans censadas en el país. Suárez es parte de la coalición Frente Amplio, la izquierda que gobierna Uruguay desde 2005 y ocupará el puesto de forma itinerante cuando esté ausente su titular, el senador Marcos Carámbula.